Soy un mago parramero que vengo a cantar a ti Las canciones de mi tierra, si me las quieren oír Crisco de San Nicolás, cuántas parrandas me debe Cuántas noches he dormido al soco de tus paredes Ahí viene Mastro Lorenzo De la fiesta del Camerón Ahí viene Mastro Lorenzo De la fiesta del Camerón Escorado a parrovento Como si fuera un velero Como si fuera un velero De la fiesta del Camerón Lo simbolo del Camerón El Camerón Sobre el timbre del Camerón Los simbolo del Camerón De la fiesta del Camerón El 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 Camerón Bien, 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 buena. No, no lo sueltes. Bien. ¿Qué pasó, no? ¡Tú reino! Ah, vale. No, perdón, aquí a mi lado. Aquí a mi lado. Es que lo vemos Adrián igual. Cambio de Adrián. ¿Cambio de Adrián? Adrián, ponte aquí. Sí, sí, sí. ¡Buena! ¡Bien! ¡Espíen de Aiza! ¡Bien! ¡Mírate el culo, bien el culo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bien, Aiza! ¡Bien, Aiza! ¡Muy bien! ¡Bien, Aiza! ¡Muy bien! ¡Bien, Aiza! ¡Volvete! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! Buenas noches, chicas. Buenas noches. 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 Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Gana! 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 ¡Sigue! ¡Viene ahí! ¡Gana! ¡Gracias chicos! ¡Luca y me go! ¡Gracias! 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 ¡Está bueno! ¡Gracias! ¡Serio! ¡Serio! ¡Venga! 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 ¡Bajamos la cintura! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Aquí! ¡B. ¡Bien, bien, bien, Adán! ¡Buenas! 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 ¡Atenea! ¡Atenea! ¡Buenas! ¡Debe ser tan pejado con esta! ¡Aunos, cálculos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Atenea! ¡Atenea! ¡Buenas! ¡Está bien! ¡Buenas! 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 Gracias. 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 Bájate ahora. Más. Bien, ¡buena! la campeona la campeona la mano al cuello por dentro la campeona Gracias. 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 ¡¿Y pones que te parezca?! ¡Y un ahi estado de la fuga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga Lía! ¡Defiende Lía! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! 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 ¡Bien! 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 ¡Acento el chico! ¡Paren! ¡Está confusivo ya! ¡Está buena el chico! ¡Bien! 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 Atenea, a los pies, Atenea. Y a partir de ahí la lucha. Sigue. Bájate, Bibao, bájate. Sigue, bien, buena. Buena, aquí. Bájate, Bibao. Bájate, Bibao. Bájate, Bibao. Ahora yo quiero. Aiza. Aiza, bájate a tu hermano, venga. Vamos, tíralo. Bien, buena. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Gracias! 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 ¡Vámonos hermanos, venga! ¡Venga a siempre! ¡Venga a siempre! ¡Venga a siempre! ¡Vamos a siempre! ¡Gracias! 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 ¡Chicos, sienten! ¡Tienen que sentarse, ¿vale? ¡Cuidado! ¡¡It О! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Dale fuerte! ¡Senator! ¡Vamos Eila! ¡Vamos, Ariadna! ¡Venga, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariadna! ¡Viva! ¡Bien! ¡No traen la ropa! ¡No, ponemos una colcha! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Ya, dale! ¡Ya, dale! ¡Yo quiero ponerla! ¡Bien! ¡Ya, dale! ¡Ya, dale! ¡Le di un planchazo! ¡Que se pone más atrás! Sigue, bien, buena, alegre. Sigue, bien, buena, alegre. Sigue, camina hacia atrás, malhería, sigue. Y, no, malhería. Buena, malhería, buena, bien. El lunes la hace, la platicamos. A ver, a ver. ¡No con leche! ¡No con leche! ¡No con leche! Salta, salta. Ahí, ahí, para afuera. ¡No con leche! ¡No con leche! ¡No con leche! Adán, haga, chao. ¡Adrían! ¿Saco? ¡No! ¡No con leche! ¡Gracias! 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 Despacito, despacito, despacito... Despacito, despacito, despacito... Despacio, despacio, despacio más pequeña... ¿Bien? ¡Bien! no 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 ¡Ay, muy bien! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, muy bien! ¡Fuerte, fuerte, fuerte que suene! ¡Fuerte ese aplauso a todos estos campeones de lucha canaria! ¡Fuerte ese aplauso a todos estos campeones de lucha canaria! ¡Fuerte ese aplauso a todos estos campeones de lucha canaria! ¡Muy bien! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Muchísimas gracias!